Vamos, vamos. Te suelo ir a abrir el costado, salvaje y malvado que fui, a llorar a la luna o a la amiguita que te dijo, no, no voy a rezar. Vamos, loco. No tengo nada que perder, solo dos versos y el pantalón, nada que perder, soy de potrero gameteador, nada que perder, un par de versos y un cubata de rock, nada que perder, un teleca con canciones de voz. A ver, ¿cómo se anima el frente, loco? Cuando caigan mis dudas, en tu colchón se sucede la pena, resucite el dolor cuando no tenga más llaves, para abrir el infierno de Dante, el cielo de Julián, abrir el costado, salvaje y malvado que fui, a llorar a la luna o a la amiguita. A la luna o a la amiguita que te dijo, no, no voy a rezar. No tengo nada que perder, soy de potrero gameteador, nada que perder, un par de versos y un cubata de rock, nada que perder. No tengo nada que perder, un teleca con canciones de don, orillón, 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 orillón. No tengo nada que perder, soy de potrero gameteador, nada que perder, un par de versos y un cubata de rock, nada que perder, un teleca con canciones de voz. No tengo nada que perder, un teleca con canciones de don, orillón, 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 orillón. No tengo nada que perder, un teleca con canciones de don, orillón. No tengo nada que perder, un teleca con canciones de don, orillón, 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 orillón.